Se almoró feo gente, empezamos aquí, el jefe, Grand Finals Grand Finals señores Aquí está aiqueando los mapas Esto no va a jugar con Fox me dijeron, eso escuché por ahí Lo que pasa es que Mark tiene un matchup ahí de desventaja Y Lane juega mucho ese matchup también Vamos a ver qué puede hacer Tono Pasamos aquí de una vez Tono, el nuevo King of the North, el sucesor de John Wolf O en este caso, Brand the Seer, the Green Seer El que ve la cosa Ahora Ahora no Pregúntale a Davey Bueno 2-0 Oh, pero esta mano va rápido señores Le está caliente con loco no sé por qué No sé si fue la mejor idea de Tono Si fue la mejor idea Ay dios mío, pero vamos a tener a Lane ganando No Lane Lane reseteando Grand Finals y todo Señores Vamos por el varón Es posible O sea, leen el Grand Finals con un bracket decente No di que di que fue de que a Chepa, di que que era maquito No fue de que un local, un arcade ahí Había gente caliente que le enfriaron En el norte se enfriaron Si Pero la gente de allá, Walder Frey y su gente lo cogen que Si Si Black Black Eh La torre Castelli Black Castelli Black No, no, no Mío Yo digo Walder Frey porque el mató al King of the North Eh Oh, o puede sentar bien del mismo norte de Bruce Bolton Si de Bolton Que fue que le dio la La última stab Al King of the North Estamos hablando aquí y referenciando Game of Thrones gente Esperando aquí la séptima temporada En un mes Eh, este mes que viene ya No es Si Solo, ¿cuántos? 7 capítulos, no? Unos 7 capítulos, eso es lo que se rumoriza Pero tiene que estar caliente su capítulo entonces Quiero capítulos de dos horas cada uno Ay Dios mío Hablando de capítulos Leen Regalando vida Oh El va a ganar comer El va a ganar comer mejor Ay Dios mío Que es esto Que hemos hecho Dejando que ese hombre pase al segundo lugar Que hemos hecho A todos no le importa Eh Hemos cumplido un delito Bueno Cuando viene a ver Ah no 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 Doesn't matter Oh No Que sé En tu propia casa tu vida de esa manera No Confó otra vez En Dreamland No hay vergüenza aquí No, aquí no hay vergüenza Ay, lane number one no se va a callar tú gana todo no gana del primer del tercer lugar al primer lugar es un salto grande se está armando se está armando la real está tratando de hacer más parece que está castigando un poquito más pero de igual manera la lenta castigando todos esos down airs y esos fallos que está haciendo el ponish game de la nieta demasiado fuerte el ponish game está bueno y el tono no lo veo tan tan clean y está como relajando el entero qué pasa él dice que con mejores fog se desayuna en todos los días bueno luego con cells y con guayao está dejado con puente y con el jefe con los mejores no no es real porque lo que son gente como al risco como muy a ley al mismo rené se matan mucho poco todavía tú ni ex ex no ha llegado se rumora por ahí que hay una plaga un virus de tú ni ex ex pero no ha llegado aquí bueno le está leyendo está hasta el libro de pero nosotros no lo estamos fijando yo pienso yo estoy pensando que todo está pero todo no está caliente tenemos a tono con marx porque él es un marx main pero está usando a foe pero nunca le dimos qué es lo que pasa Mr.Connor TV MRC MRC TV está fallando oh oh vamos tono vamos que me quiero hoy temprano como tú esta mañana subiste el bracket que tú pensabas tú pensaste que te iba a ver esta gran final no que tú pensabas yo estaba pensando muchas cosas menos eso estaba pensando eliego hay algo un clásico eliego hay algo rené rené oh qué amplio guayaba rené es muy difícil no sabía que cells venía pero así en chelsea tono metió en tono con su secundario o su dual main no sé pero pero aquí no se vanea muy buena le dijo como que ya no hay relajo ya pero ahorita que estaba relajando se acaban las consideraciones de que de que me tiro porque si te tiras a cabo todo eso ya si vamos a ganar tiene que resetear el bracket que tiene que ponerse la fila si esto va a ser un match un set no tan largo si tono puede hacer ese ese offset ese comeback como lo hizo Victor o sea no sé si contará como un offset que tú crees sería even bueno ellos no creo que hayan jugado que así con tono si él le gana a tono bueno sería un offset porque tono mira como esta tono es como un Heiden Boss o sea tu nunca tu nunca sabes de tono pero tu sabes que tu sabes que hay uno pero no sabes el nivel exacto tu sabes no sabes cuanto power quita y eso se quitan power wow quedo como el mejor ahí señores cabe destacar que tono tiene que tener alguna experiencia en este match up o sea algún input tu dices si pues su hermano juega con chi entonces ah tu dices tono puedes decir si tono tiene que estar o sea no todo del lado de el lane el lane sabe jugar contra poco y eso pero tono pero que la ventaja es otra es otra la ventaja del jugador de 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 carácter o sea o sea yo digo cuando el coge a marx seguro por eso empezó a coger a poco y lane se esta matando a gente acercando aqui la ventaja la smash muy buena restura se mata a tono bueno no 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 alcance saco muy bien un dentro sin El Kurshkan suele llegar aquí, y la matanza también. Tiene dos arriba lane. Algo en el público, tiro, tiro con él. Sí. Dos, uno, primero a tres. Va en la destination. Va en la destination, y vemos los tech chases de parte de lane empezando. 13%, no son reales. Son reales los tech chases? No, no son reales. Aunque las manos se han visto contundentes de parte de lane. No está tan lejos, o sea. Solo nada más tiene que ganar esta. Se van a un punto de juego. Y recordamos que tiene una presión aquí también, o sea, lane tiene que ganar. Lane, si quiere resetear, tiene que ganar esta. Y cada match que pasa, es un match que Tono tiene para la clase al juego de lane. Buena leche, guys. Bueno gente, el juego está caliente. Tiro con él, oigo, por ahí. Tiro con él. Tiro con él. El lane en la posición que al Glizz Goal y, en cuanto ha, 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 que jugar con tantos foxes diferentes. A veces es bueno, mayormente es malo, todos estos juegan diferente, es increíble. Si tu tuviera que poner a tono en algún estilo de Fox, ¿cómo tu lo catalogas? El tono es como entre dos, safe y depende mucho de Space. Si, Space es un montón de voz. Luego de Laser es un poco leve. Es muy castigable. Pero vamos a ver si Lane puede. Lane prendió los motores, pero no es tan técnico. Ese Punish Lane de todo no está... Le costó la vida ese Shine, ese Wave Shine fallido. Y yo siempre he puesto el neutral sobre Punish, pero... Tiene un buen neutral con ese Space que él tiene, que lo caracteriza. Oh, señorita. Me voy temprano hoy. Tiene un buen neutral. Tiene un poco más de confianza. Si fuera un poquito más técnico. No hubiera forma con ese... Pero tú tu viste como una visión. Si, vi como esa visión. Si metiera los Shines bien como Abe, hubiera de hacer ese wave dash, no hubiera forma con eso. Ese ledge dash estuvo muy bien. Muy bueno, pero para qué tiro los maes eso? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, le queda una vida. ¿Track reset o? Dese que iba a haber reset. O fight game. Está jugando melee ese. Daniel Buka es el centro de la stage, no sé si saben que la mejor versión. Lo falla nuevamente, no sé por qué no esperan un ratico más. Muy buen espacio. Oh, muy bien Smasty. El público con el Real Coaching. Lain vuelve a su mundo. Para bien o para más. Hace mucho que no lo veíamos. Pero Tono como que vio algo, señores. Tono cada vez lo veo más caliente. Tono fall. Todo el mundo tiene un fall ahora. Eso es un dual main bastante poderoso. Mar y un Space. Eso es terrible. Ay santo Dios. Muy buen trade. Mucho damage. Yo creo que me hubiera matado hoy porque yo no iba a hacer trade. Yo iba a tratar de volver. ¿Para qué? ¿Para qué? Wow. Recibiendo apoyo de su hometown. De verdad está caliente. Está caliente el muchachos. Está jugando con uno más en games. Tono. Tiene una ventaja cómoda. Tiene una vida completa del Stank. Tiene una ventaja cómoda. Tiene una vida completa del Stank. Tiene una ventaja cómoda. Tiene una vida completa del Stank. No funcionó el reset. Ese Gerov ataque estuvo muy bien. Pero él lo trató de resetear. Pero el jab de Shinkum quedó un poquito muy fuerte. Me hubo un poco... Para Jigglypuff te resetea obliga. Oh. De lo suavecito que hay. Bueno, perdió la primera vida Tono. Bueno, Tono dice que esto sea... Chill Drop, Chill Drop. Oh. Yo hubiera hecho Tom ojo Kai. Oh. Se está matando Tom. Chill Drop. Oh yeah. Está buscando el Jab Jiglet. El Jab Jiglet. Todavía no puede ser. Hay Shaken que meten Crush Council ahí como quiera. Para todo hacerlo Raw. Crudo. Opsmash así. Caliente, crudo. Lane metiendo como el mejor. Muy buen. Está cerca todavía señores. Está cerca. Ese Speed de... De Tono ahí de... ¿Para Throw? ¿Para qué? Oh. Lane tratando de resetear el bracket. Tono no quiere dejarlo. Quiere que esto muera aquí, señor. Sí, ya le conviene a Tono. O sea, acaba en resetear. Muy bueno. Muy buen Lane. O sea, la de Guayaba. Esa es un labi. Jain. Muy bueno. Esto está caliente, está intenso. Lane quitó esta vida, todo va a estar. Super pared. Tiene que poner un poquito de damage ahora. Pero Lane. Hasta se le cubría el láser. No quieren un láser. Sí, ahora tiene que jugar. Ahora tiene que acercarse. Ahora que se está jugando melee, señor. A ver si Daniel logra hacer uno de sus tech-chase ahí, de sub-chain grab. No, él lo sabe a ese güey. No lo sabe a ese güey. ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer esto. ¡Wow! Eso era muerte segura, gente. Eso era muerte segura. Volvió de la muerte ese hombre, señor. De la muerte volvió. ¡Wow! Unbelievable.